Número 4. Dino Platíbolos ¿Saben? Cada que voy a la tienda a comprar unos platíbolos Marinela, inmediatamente pienso en Dino Platíbolos. De hecho, tengo fuertes sospechas de que este producto salió al mismo tiempo que la serie. Porque muchos niños, entre los que me incluyo, estábamos tan traumados con esta serie, que el ponerle a cualquier producto Dino o Platíbolo sería una fuerte razón de consumo. Incluso creo que si los Platíbolos Marinela hubieran incluido algún tipo de promoción de Dino Platíbolos, hubiera sido un éxito como los tazos de sabritas. En aquel entonces. Bueno, está bien. Tal vez exageré en eso. Pero esta larga introducción es solo para que se den una idea de lo mucho que me gustaba esta serie. Admito que la premisa de la caricatura está muy añeja ya para las generaciones actuales. Pero en aquel tiempo, donde nos guiábamos menos por la lógica, era una idea sumamente genial. La caricatura es tan sumamente simple, que incluso solo basta con escuchar el intro para darse cuenta de qué trata. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día, conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dino Platíbolos. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los Dino Platíbolos del Espacio Exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Genji Rex y sus malvados tiranos. Bueno, tal como lo acaban de escuchar. La historia es muy tonta y básica. Pero el verdadero entretenimiento de esta serie es capítulo a capítulo donde las situaciones para ocultar a los dinosaurios de parte del Dino Escuadrón Secreto o las muchas batallas entre los Dino Platíbolos y los tiranos, era la razón por la que esta caricatura lucía. Para no alargarme más, piénsenlo. Dinosaurios, más platillos voladores, más escuadrones con anillos especiales, más secretos, da como resultado una de las mejores series de los 80 que ya no muchos parecen recordar. Número 3. Samet el Duende Mágico. Me imagino que todos conocen a Doraemon, mejor conocido en Latinoamérica como el Gato Cósmico. Un personaje tan famoso en Japón desde 1970 que hasta la fecha sigue entreteniendo a chicos y grandes con su malinterpretación de los deseos y divertidas aventuras. Número 2. Bosque Mágico. Lo fabuloso de esta caricatura, en mi opinión personal, era la idea de la trama. Trataba que una vez que los niños se dormían, se encontraban en sus sueños a un guardabosques que te daba acceso al Bosque Mágico. Es como la versión contraria de Freddy Krueger, pero pues para niños. El Bosque Mágico era un lugar habitado por criaturas del bosque que convivían en sociedad y tenían sus propios círculos familiares. La verdadera magia de la serie radicaba en poner a los niños en perspectiva, ya que los problemas que los niños tenían en el mundo real, se reflejaban en el mundo del Bosque Mágico, con las familias de los animales. Al final del día, los niños siempre aprendían una valiosa lección sobre amistad, familia o demás valores que cada vez se distorsionan más en nuestra sociedad actual. Si algún padre estuviera viendo este video, por favor, les pido que se unan en protesta por hacer volver a sintonizar en televisión una serie tan grandiosa, que pienso que aún puede entretener a muchas generaciones y que actualmente es casi imposible encontrar información de ella, incluso en internet. En fin, es otra serie que en realidad siento lástima que no mucha gente tenga recuerdos sobre ella, ya que está poblada de buenos valores que sin duda le serían de utilidad a más de un niño mal creado hoy en día. Y el número 1 de mi lista de las series más olvidadas de los 80 es para Mago de Oz. Y si en la anterior caricatura sentía lástima porque la gente no la recuerda, en esta caricatura simplemente siento rabia y coraje, ya que estoy hablando de una serie absolutamente increíble. Actualmente, si menciono a Mago de Oz, la gente obviamente recuerda a la genial película de los años 30, la banda de rock en España, o diversas interpretaciones de la famosa obra a lo largo de diversos autores. Pero lo que veo increíblemente injusto, es que a nadie le venga a la mente la adaptación japonesa de 1987, a la cual seguiré refiriéndome como caricatura, dado a que referirme a ella como anime, no concuerda para mí en lo absoluto. La caricatura de Mago de Oz está basada en los libros de las aventuras del Mago de Oz. Para no alargarme, y porque prácticamente todo el mundo conoce algo de la historia de Mago de Oz, la trama se centra en Dorita, una huérfana que vive en los grises prados de Kansas, hasta que un tornado arrastra su casa, hasta llevarla al maravilloso Mundo de Oz. En el Mundo de Oz, conoce a la Bruja del Norte, quien le dice que la única persona capaz de mandarla a casa de regreso es el Mago de Oz. En su camino hacia el Mago, Dorothy conoce al Espantatájaro, hecho de paja y sin cerebro, al Hombre de Ojalata, hecho enteramente de metal y sin un corazón, y al León Cobarde, quien desea convertirse en valiente. La serie es fielmente adaptada a los libros, a excepción de la temporada 3 y la 4, que varían un poco. Esta caricatura en verdad que era entretenida, teniendo un material tan brillante como el Mago de Oz de trasfondo, prácticamente no se podía cometer errores. Pero a pesar de eso, los encargados en hacer esta serie en verdad supieron captar la esencia de cada uno de los personajes y llevarlos a un show de niños con mucha facilidad. Hay capítulos de esta serie que recuerdo firmemente aún en la actualidad. De hecho, mi preferido personal es cuando le dan vida a un caballo de madera. Cada que repetían la serie, añoraba poder ver ese capítulo de nuevo, porque era realmente brillante. Una de las cosas que más me agrada de la serie es tal vez el pequeño detalle, pero muy bueno, que hayan renombrado al personaje principal, Dorothy, como Dorita en español. Ya que se me hace un nombre muy propio y nada sacado de la manga como muchas otras traducciones mediocres. Otra de mis cosas preferidas de esta serie es la relación entre Monbi y la bruja mala del oeste. A pesar de que sus planes no salían bien la mayor parte del tiempo, podía sentir que en cualquier momento este par podía complicar las cosas. Obviamente todo lo contrario a otras series como Pokémon con el equipo Rocket, por ejemplo. Pudiera hablar horas y horas de esta serie, ya que es una de mis favoritas. Pero no me quiero alargar, y solo les puedo dejar el mensaje de que si quieren ver una de las mejores adaptaciones de la historia del Mago de Oz hasta la fecha, que al mismo tiempo pueden disfrutar tanto niños o adultos, denle una oportunidad, porque en realidad vale la pena. Ahí lo tienen, 10 series que espero que les hayan traído buenos recuerdos, así como a mí me los trajeron al escribir de ellas. Sé que hay muchas más que no mencioné, y espero en algún futuro encontrar la posibilidad de hablar de ellas. Espero que les haya gustado, y eventualmente si les agrada, estaré hablando de más temas geek que no tienen nada que ver con videojuegos únicamente. Bueno, que estén bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!